... Yo suelo decir, nosotros tenemos que decir, los docentes, ni ángeles ni demonios. Seres humanos que han despertado una vocación, que tiene una pasión, que tiene una responsabilidad y como todo ciudadano tiene una familia, tiene un proyecto de vida y para eso necesita materialidad también para construir ese proyecto de vida. Y esa materialidad tiene que ver, entre otras cosas, con el salario. Por eso, digamos, cuando nosotros hablamos de este desafío, estamos pensando, y fíjense, hemos dado un primer paso. Hace unos días, y lo voy a mencionar, no por ser halagüeño porque esté presente, sino que hay que reconocer, es de necio no saber reconocer, hemos tenido la posibilidad de charlar y trabajar con Santiago Lucero, quien está al frente de la Dirección General de Educación Superior, hace poquito el tema de un procedimiento que regula la cobertura del cargo de coordinador de nivel superior. Y allí nos atrevimos a dar un paso, que no está previsto, digamos, en el 2014, así taxativamente, pero que nosotros consideramos haciendo una evaluación que le iba a hacer bien a las vidas institucionales, a las instituciones educativas, y que iba a fortalecer y va a legitimar más al compañero que asumir el cargo. Entonces, no nos quedamos solamente en la instancia de ponderación de títulos y antecedentes, sino que convenimos en incorporar una instancia de entrevista pautada, donde el compañero que se postulara para ocupar ese cargo, pusiera a consideración de un jurado, digamos, qué proyecto de intervención tenía él hacia la institución educativa desde su lugar de coordinador de nivel superior. Y esto para nosotros es un paso bastante importante. Y lo estamos haciendo también en la discusión con las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba. Estamos discutiendo en este momento cómo se van a cubrir las cátedras de la universidad. Y fíjense que esta universidad de la provincia de Córdoba está construida en base a ocho institutos. Estos ocho institutos vienen del nivel superior, hay algunos que tenían nivel inicial, primario, secundario, pero fundamentalmente a nivel superior. Digamos, cinco de ellas, artísticas, educación física, turismo, el cabret, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, tenían una dinámica muy propia, digamos, del sistema educativo provincial, en algunos casos, y permítanme decirlo esto como un neologismo que nos va a servir para hacer, para, digamos, para no extenderme, pero con una lógica muy secundarizada. Entonces estamos tratando de incorporar, por ejemplo, la figura, digamos, de la oposición. Que quizás para un docente que ya está en la Universidad Nacional, sea la que fuere, digamos, esta historia, digamos, no es una historia novedosa. Y nosotros creemos que es importante, digamos, incorporar estas cuestiones. Porque de alguna manera todo aquel, digamos, que pretenda ocupar una cátedra, digamos, en un instituto superior, debe tener claridad sobre qué quiere hacer, qué proyecto de cátedra tiene que ir. No tiene que ir ciego, digamos, a asumir esa cátedra. Y asimismo, en todos los cargos docentes, directivos y no directivos. Finalmente, quiero señalar, digamos, que esta disputa también viene en el campo, digamos, de las condiciones de trabajo. Que no se remiten solamente al salario. Nosotros creemos que es imprescindible dar un debate, digamos, con el Ministerio de Educación acerca de la organización del trabajo. Y sobre todo, de cómo se construye la jornada y se organiza el trabajo en los institutos de nivel superior. De nada sirve, digamos, que nos desafíen a los docentes que trabajamos en los institutos de nivel superior, que reflexionemos sobre nuestra tarea, que hagamos no solamente teoría, sino que de alguna manera salgamos a exponer junta con los pares que en la academia producen teoría, sino que de nuestra praxis, como decía Gloria hace un momento, construyamos teoría, si no tenemos espacio material para que eso suceda. Nosotros creemos que hay que acabar con el mecanismo de las horas cátedras. Hay que ir avanzando a los espacios semejantes al estilo de dedicación que tiene en el campo universitario, donde no solamente se reconoce salarialmente el espacio áulico, sino también debe reconocerse los espacios de investigación y los espacios de extensión. Hay en la actualidad, a partir de iniciativas del Ministerio de Educación de la Provincia, a partir de iniciativas del Infot, digamos, algún reconocimiento salarial a algunos compañeros que desarrollan esta tarea. Pero para nosotros esto no debe ser un reconocimiento ad hoc o una cuestión excepcional, tiene que ser parte de la forma de organización del trabajo en el nivel superior, donde los docentes de nivel superior tienen que sentirse que no solamente, digamos, trabajan para dar clases, sino que trabajan para construir teoría de cómo debe ser, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo deben ser nuestras escuelas, etcétera, etcétera. Finalmente, quiero decir esto. Como hablamos de materialidad, también quiero referirme a que cuando uno se plantea un objetivo, cuando uno se plantea una controversia o un conflicto, no se plantea, digamos, para embelezarse o empantanarse en ese conflicto, en esa controversia, sino que nos planteamos dichos conflictos o dichas controversias para buscar una salida. Y una de las salidas que no hemos propuesto como VPC en el marco de CETERA es el desafío de lograr que en el Parlamento Nacional se sancione una ley nacional de financiamiento educativo que lleve del 6 al 8% del PBI para educación. Porque nosotros sabemos que con el 6% se han podido hacer muchas cosas, pero faltan muchas cosas por hacer y para eso necesitamos recursos más allá de la necesaria voluntad y pasión que deben poner los docentes en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, yo sabía que me iba a pasar esto, pero bueno, nos vinimos en dupla y digo, te va a hablar todo después, no voy a saber qué decir. Bueno, ya estamos medio acostumbrados a esto. Bueno, a mí me encanta el espacio este porque está bueno que nos encontremos con los que van a ser nuestros compañeros en muy poco tiempo. Y porque fundamentalmente nosotros hacemos un distingo entre lo que son los docentes de opción a los que son los docentes de ocasión. Y los docentes de opción son los que eligen, eligen, desean, quieren ser profesionales, docentes. En nuestro caso le agregamos el aditivo de trabajadores, trabajadores de la educación porque bueno, además hemos venido luchando desde hace mucho tiempo por derechos, tenemos una larga historia de compañeros desaparecidos, perseguidos, exiliados, bueno, acá enfrente de uno también, compañero Santiago también, además de ser el director de la DGC, es uno de los compañeros que ha sufrido los embates de la dictadura. Entonces, de esta parte que nosotros les queremos contar como organización, es que bueno, así como el currículum es contextuado, así como uno dice, bueno, yo aprendí todo esto en los lugares de formación, bueno, pero tengo esta realidad, ¿cómo hago para enseñar esto que me enseñaron de un lado? Y resulta ser que la realidad se me da de cabeza. Bueno, el contextuar es precisamente lo que Freire nos ha invitado a pensar permanentemente en que hay que hacer una opción política, además de la labor docente, además de la labor de trabajador, de pelear por los derechos, hay que hacer una opción política. Y Pablo Freire, bueno, decía que un docente no podría enseñar si no hace una opción para los más humildes, no hace una opción por la igualdad, no hace una opción por la justicia social. Muchos de ustedes, muchos de los que están presentes dirán, bueno, este vago que está hablando ahora me vino a melonear, me está bajando línea, está hablando de política, yo no quiero hablar de política, quiero hablar solamente de pedagogía, soy profesional, no me quiero meter con la política porque me parece una cosa horrenda vinculada a la corrupción, a un manejo espurio de la cosa pública. Pero bueno, nosotros vivimos en un contexto, vivimos en un contexto provincial, en un contexto nacional, en un contexto internacional donde suceden permanentemente cosas. y precisamente porque no estamos atentos a esas cosas que suceden, pareciera que las cosas no suceden, y sí suceden. Porque en este país hemos tenido historias lacerantes, mañana se van a conmemorar 60 años del 17 de octubre, el 45, y es bueno que lo recordemos, y dentro de unos días se van a conmemorar 10 años del no al alca de Mar del Plata. Y alguien podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la historia, con la filosofía, con la pedagogía, con la geografía, con la matemática, con el álgebra? Y tiene que ver porque efectivamente las organizaciones del campo popular, no solamente la de los trabajadores, vienen peleando duramente para que haya más democracia, más participación, más transparencia, más presencia del Estado, más derechos, y dentro de los derechos, aparte de los derechos que nosotros consagramos para nosotros mismos, está el derecho social a la educación. Nosotros hemos peleado duro, duro, para que se sancione una ley nacional de educación y reponga el rol del Estado como garante de un derecho público. Ya no es que el chico vaya a la escuela porque sí, porque no, porque quiere, una cosa, es un cambio paradigmático de cuando dicen, no, el Estado tiene una obligación y el chico tiene un derecho. Y eso que para nosotros puede ser parte de una ley sancionada en el 2006, lleva adentro de sí un montón de luchas populares y un montón de debates de las organizaciones de los trabajadores, porque los trabajadores y los docentes solamente pueden pechar de hacer fuerza en tanto se organizan. ¿Trabajador solo que va y cobra un salario? Bueno, consiguió un empleo. Ahora, desde la concepción nuestra, trabajador quiere decir aquel que toma una posición pública y refiere y interpela a la sociedad, y como bien decía María Saleme, el peón hackea al rey. Si no hackeamos la realidad, si no la interpelamos, si no la modificamos, si no participamos activamente de ella, bueno, nuestra vida transcurrirá como transcurre la vida. Pero los chicos diariamente necesitan un docente que los emocione, necesitan de un docente que se preocupe por ellos, necesitan de un docente que les tenga confianza, a pesar de que hay lugares muy difíciles para trabajar, necesita docentes que se quejan y que luchen por sus derechos, pero que también que se preocupen por las realidades de la sociedad cotidiana y que peleen fundamentalmente por el tema de la igualdad y la justicia social. Y nosotros hemos creado un dispositivo, Hugo Goyaz, que es el presidente de la Internacional de la América Latina, y ese dispositivo se llama Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Bueno, fue creado en un contexto en el cual Latinoamérica venía arrasada de las políticas neoliberales. Así yo sé que me meto en temas que algunos no quieren escuchar, pero yo los tengo que decir obligatoriamente. En este país hubo un 24 de marzo del 76 y murieron y fueron asesinados muchos compañeros porque alguien vino y dijo que la sociedad tenía que ser individualista y los trabajadores no se tenían que organizar y la sociedad no podía ser igualitaria ni podía ser con justicia social. Bueno, nos ha costado muy mucho reponernos de ese duro traspié. Y la expresión más acabada de ese traspié de ruptura institucional estuvo precisamente en la década de los 90 que todo el mundo reconoce como del neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa más que pensarse individual. Hay toda una cantidad de intelectuales que están pensando como reponer la escuela en donde estén los hijos del doctor, del médico, del comisario y del albañil. Volver a la escuela, aquella escuela que nos crió prácticamente a nosotros. Es una cosa bastante imposible porque hay un proceso de discriminación. ¿Cuántos de los chicos secundarios que ustedes van a tener les van a hablar del bullying, de la discriminación? ¿Cuánto está pasando en Estados Unidos de chicos que no quieren ir a la escuela por problemas de seguridad? O sea, la escuela está pensada en una institución de la modernidad donde está pensada precisamente como un articulador de esa realidad y de ese contexto. Y nosotros no podemos ir solamente a dar clases de geografía, historia y matemática, sino que tenemos que pensar en tiempos institucionales y en un trabajo para repensar una sociedad diferente de la cual no solamente tienen que dar cuenta los docentes, sino que tienen que dar cuenta la sociedad y fundamentalmente quienes nos gobiernan. Por eso este MPL, el Movimiento Pedagógico, nace de la mano de Chávez, nace de la mano de Lula, nace de la mano de Néstor Kirchner, nace de la mano de Bachelet, nace de la mano de Correa, porque es precisamente en Latinoamérica donde se empieza a desafiar esa política del individualismo, esa política del neoliberalismo. Y si hay algo duro y complejo, es un poco lo que decía, se decía acá en la introducción, es pensarse como colectivo, es pensarse como otro, es poder negociar la palabra, es poder construir la palabra con el otro, es poder construir la idea con otro. Y en la escuela es el lugar más visceral en donde se ven todas las miradas más distintas. Algunos dirán, no, ese chico no puede porque no tiene capacidad, porque tiene una mala cuna y los papás no se preocupan por él. Y habrá otro que dice, no, mirá, a mí me parece que le tenemos que dar una oportunidad. A mí me parece que hay un tipo inteligente y ese tiene que ir a una escuela para genios. Y hay otro que, bueno, lo mandemos a la tarde porque la escuela es donde van los más lentos. Es ese lugar y ese es nuestro compromiso político del movimiento pedagógico, de tratar de luchar y de interpelar que además de los saberes que tenemos para poder dar clases, podernos interpelar a nosotros mismos en nuestras correspondencias del saber con la realidad, con los contextos y la transformación de la realidad para una sociedad más justa. Y tenemos ejemplos que duelen, Ayotzinapa duele que 43 chicos como ustedes hayan sido asesinados en Ayotzinapa por darle batalla a los narcos que pretenden una sociedad en la cual la violencia, el código de la ética del narcotráfico se instale en una sociedad. Y esos chicos del magisterio salgan a pelear precisamente, a decir que se puede construir y a la vuelta de la esquina encuentran la muerte entregada por el alcalde del lugar, duele. Pero es el mandato que de alguna manera desde el movimiento pedagógico latinoamericano nosotros venimos llevando adelante. Y nos alegramos profundamente cuando los compañeros chilenos logran no solamente reponer a Bachelet en la presidencia, sino que también empiezan a lograr de que esa sociedad que cree que la educación es una mercancía y que tiene que estar como un bien de mercado, comprable y disponible para los que tienen dinero, empieza a cambiar la aguja y empieza a reponer un concepto de Estado en la cual la educación y el conocimiento son un bien público garantizado para el Estado y disponible para todos porque esa es la herramienta de igualdad y de igualación de todos los pueblos. En ese concepto es donde nosotros decimos claramente, podemos ser educadores, sí, somos trabajadores, sí. Algunos se quieren organizar y otros no se quieren organizar porque no nos ven muy bien o porque no creen o no pueden. Pero sabemos que también inclusive en aquellos compañeros que están organizados y son afiliados a nuestra organización, no todos comulgan con el movimiento pedagógico latinoamericano. No todos van al gremio a pensar la realidad colectivamente para transformarla. Hay unos que solamente van para ver cuánto le toca de licencia, cuándo cobre el salario, de qué manera puedo sacar una licencia para esto, para aquello, pero no logran pensar en cómo transformar la realidad a partir de nuestro trabajo cotidiano de ser docentes. Así que bueno, estamos en una pelea muy interesante. La Argentina tiene, para mostrarle al mundo lo que ha significado para nosotros la Carpa Blanca, que fue un símbolo y un ícono de la lucha de los docentes en todo el mundo. Los cordobeses tenemos una experiencia riquísima con la pueblada, cuando nos vinieron a cerrar las escuelas, nos vinieron a decir que los jardines de tres y de cuatro había que cerrarlos, cuando nos cerraron las escuelas técnicas, pero estamos hoy parados acá en función de que hemos luchado y nos sentimos con la absoluta autoridad de seguir luchando por el 8% del PIB para educación, por el 1% para ciencia técnica, por más derechos y fundamentalmente para que los institutos de formación docente ingresen este debate, riquísimo, porque cuando sean docentes, queridos compañeras y compañeros, futuros compañeros que han optado por esta maravillosa tarea que es educar, sepan que al lado de la geografía, la historia, el álgebra y la matemática, está el compromiso y el alma de transformar la realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.